Aquí yace y hace el beso y el perfume las palabras y las nubes El rimel y la cara y la tarde se apodera de la casa De las veces que te quise, de la luz en las ventanas ¿Y qué te he podido hacer? Dime en qué te he podido ir ¿Cómo he podido dejarte marchar así? Cada trozo de pared, cada pedazo de mí Todo me habla de ti, hace poco tiempo Y todo huele a ti La luna llena de sombras El cielo donde estuve El rimel y la cara El beso y el perfume Aquí duerme Por mi miedo que llueve dentro Y la luna que perdimos Y el árbol de tus sueños Y las fotos Una chica rodeando Con sus brazos a un chico con suerte Y con cara de tonto Y que nada pude hacer Para hacerte feliz Y que no entiende la vida sin ti Dame una oportunidad Aunque no quieras hablar Solo quiero saber cómo estás Dejaré una puerta abierta Sé que te gusta escuchar Cuando hablo de ti Y solo hablo de ti La luna llena de sombras Los minutos, las horas Los cuadros de la casa Los libros y las lágrimas Tu lado de la cama El cielo donde estuve El rimel y la cara El beso y el perfume El rimel y la cara Un beso ya fue 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 Un beso ya fue